Bueno, vamos a la calle entonces, le parece 8 con 56. Pitu, ¿qué signo eres tú? Ya los leímos igual todos, pero... Acuario, igual que Yes Pop, por supuesto. Igual que José Corto. Y mis hermanos. Así es. ¿Qué está pasando en la calle, Pitu, por favor? En Recoleta. Con dos gotitas de agua. Sí, ¿qué está pasando? Bueno, ustedes hubieran pensado que ya pasó lo peor. Alexander Ratliff estuvo el día de ayer aquí en Recoleta. Santos Dumont con Avenida Recoleta. Pero lo cierto es que tenemos para rato, al menos hasta el viernes, para que se restablezca por completo el tránsito en esta intersección. ¿Qué estamos viendo en este momento? Que está cortado el tránsito por Santos Dumont. Son al menos dos cuadras hacia la izquierda de Avenida Recoleta y dos cuadras hacia la derecha. Uno dice un par de cuadras nada más, pero claro, está una calle principal, es una calle bastante transitada y la verdad es que primera, segunda semana de marzo, esto ha cambiado los planes de hartas personas que están volviendo a la realidad. Ahí estamos viendo, nos estamos acercando y este es el principal problema, el principal motivo por el cual se mantiene el tránsito completamente cortado aquí en esta intersección, producto de esta rotura de matriz que ya se ha ido rellenando un poco con arena, se ha tratado un poco de restablecer, pero la verdad es que hasta el día viernes esto no estaría completamente funcionando con normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Ya llegó hace poquitos minutos de hecho maquinaria para comenzar a hacer los ajustes pertinentes, para comenzar a hacer los arreglos y que esto se pueda solucionar lo antes posible. Ahora, cerca de las 3.40 de la madrugada ya informó Aguas Andinas que se restableció el suministro de agua para las cuatro comunas que lo habían perdido. O sea, Independencia, Renca, Recoleta y Conchalí. Ya están todas estas comunas con el servicio de agua funcionando con normalidad. Estuvimos conversando con algunos de los vecinos y efectivamente notaron que a las 5 de la madrugada ya empezó a volver el agua, ya empezó a salir de forma limpia, así que se puede utilizar de todas formas. Siguen instalados y vengan por acá los 34 puntos provisorios de agua que se pusieron, que son estos estanques que los vamos a mostrar aquí. Siguen instalados por si acaso no se van a sacar hasta los próximos días, hasta que se solucione esta situación por completo y ya sería el fin de semana. O sea, ¿no descartan nuevos cortes? Para que la gente pueda abastecerse. No se descarta... Mira, no nos confirmaron que podrían haber nuevos cortes, pero dijeron que no los iban a retirar hasta que se restablezca por completo el tránsito. O sea, podrían haber nuevos cortes. Uno entiende que, claro, empiezan a retirar los escombros y quizás se podría volver a romper una cañería. Yo creo que son cosas que podrían pasar en el transcurso. Y por eso mismo es que no se han desinstalado todavía esos estanques con agua provisorios que se pusieron en este punto. Oye, Pitu, ¿qué hacer para las personas que transitan sí o sí? Cuéntame, Mari. No, ¿cuál es la explicación finalmente que da Aguas Andina? Porque efectivamente, uno, teníamos aquí la preocupación, tú estabas en la calle, Eduardo, y teníamos la preocupación con Felipe porque decíamos, bueno, ¿y quién te garantiza que esto no se repita en otras partes? Porque al parecer fue falta de mantención, entonces era lo más preocupante. Sí. Ahora, nosotros vinimos hace un par de meses también a esta misma esquina producto de una rotura de matriz y las explicaciones que se dan cada vez que ocurre esto es el colapso de las cañerías que se dan en este punto. O sea, hay una sobreexigencia del uso de los suministros de agua y es por eso que estallan, no hay un buen mantenimiento y por eso se producen estas roturas en estos puntos. Pero no es primera vez que sucede aquí en esta esquina. Cuéntame. Y, Pito, es que cuando yo escuché eso que tú estás señalando, uno dice, ok, colapsa porque se exige, se sobreexige, ¿no? Que se pide más agua porque ha habido más edificios, está viviendo más gente que antes y todo lo demás. Entonces yo creo que aquí no es una falta de rotura material, aquí hay una falta de inversión. Absolutamente. Para mantener, tienes que invertir. Porque estas tuberías, estas tuberías, no es que haya que ir a parchar, estar revisando, hay que cambiarlas. Si aumenta la densidad poblacional de un lugar, hay que cambiarlas. Entonces uno se pregunta, cuando se instala un proyecto donde antes vivía una familia de 30 personas, no, una persona de 30 personas, ni que fuera, una familia de 10 personas, que es una familia grande, se vende esa casa, ese terreno, y pone un edificio donde van a haber 500 personas, digo, ¿por dónde pasa? Si lo paga el edificio, es la ciudad, ¿quién se hace cargo de esa sobredemanda? Que es lo mismo para las calles, por los vehículos, etc. O sea, no se planifica, porque la respuesta que dan me parece que no tiene asidero considerando lo que ha sucedido habitacionalmente en toda esa zona. O sea, alguien se tiene que hacer cargo de ese aumento de dimensión poblacional. Lo que te están diciendo aquí, que no, es que hay mucha demanda, ya, pero si eso ya lo sabemos, por algo se rompió. El tema es quién no hizo la pega que tenía que hacer. Bueno, y esa es la gran pregunta, porque nosotros tenemos el comunicado de Aguas Andinas, pero a mí me faltó en este comunicado harta explicación, porque solamente te dicen, por ejemplo, que Aguas Andinas a partir de qué hora empezó a trabajar, en las comunas, que lamenta lo sucedido, que cabe destacar que mientras se produjo la suspensión, la compañía mantuvo activos 34 puntos de abastecimiento alternativo, que cualquier problema llamen a Aguas Andinas, los teléfonos y todo. Ya, pero ahí te dicen, no te dicen por qué sucedió, qué fue lo que causó esto, si efectivamente hay falta de mantenimiento, si es que puede pasar en otras comunas y... Si se compensará a los usuarios. Y si es que se compensará a los usuarios. Y una cosa que, por lo menos, a mí me genera harta preocupación, es el santuario La Viñita. El santuario La Viñita. Que lo mostramos ayer, ¿te acuerdas? Lo mostramos ayer, es patrimonio, es además un santuario precioso del 1500, que nos decían ayer que lo mandó a construir bienes de su área, y que producto de esto, porque sabemos lo corrosiva que es el agua, tiene daños irreparables. Va a responder a Aguas Andinas, por ejemplo, de estos daños irreparables que ya se habían invertido en este santuario, alrededor de mil millones en el santuario. ¿Qué pasa ahora? Claro, porque tuvo daños a consecuencia del terremoto del 27 de febrero del 2010. Había, entiendo, desde esa época hasta ahora, había tenido siete refacciones, es decir, había una inversión importante ahí, y además, lamentablemente, y esto hay que decir solo a las personas, los comunicados de prensa de la empresa básicamente lo hacen para marcar un punto, y lo que ellos quieren es que solo quede eso, porque el comunicado de prensa no dice mucho, generalmente no dice nada, porque la idea justamente es que tú quieras preguntar, por ejemplo, las dudas que tú tuviste, que son legítimas, tú se las puedes hacer a la persona, al ejecutivo, como periodista, pero cuando mandan un comunicado de prensa, hasta ahí nomás llegamos, digamos. Y la Pitu, nosotros le preguntamos ahora, bueno, a propósito de lo que ella decía, puede que haya más cortes, y por eso continúan ahí como opción, que haya agua, alternativa, puede ser que haya nuevos cortes, y no les dice, no les dice si es que efectivamente pueden haber o no pueden haber nuevos cortes, ¿qué pasa ahí con los vecinos? Afecta a cuatro comunas. Eso te iba a decir, es una matriz que abastece a sectores de independencia, recoleta, conchalí y renca. O sea, no son, no es un sector. 60.000 familias se vienen a afectar. Son 60.000 los usuarios. Entonces, bueno, acá claramente hasta el viernes, genial, se toman su tiempo aparentemente. Uno podría decir legítimamente, ah, se toman su tiempo, porque esto ocurrió, digamos, ayer lunes, y la verdad que la imagen de la expulsión es impactante. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo, estaban haciendo unos trabajos acá en la ribera del río Mapocho, a la altura de Providencia? Sí, claro. Y hubo una situación donde el agua salió y inundó varios edificios. Así es, ahí en ese momento. Y en el padejón central de Providencia. Exactamente, en ese momento, después de una lluvia. El alcalde, en ese momento, que era Joaquín Lavín, se puso ahí, dijo que iban a demandar, porque esto era inmune. Y eso se ha venido siguiendo el juicio y se tuvo que pagar, porque se tienen que buscar responsables. Aquí hay daños, no solamente en la viñita y los sectores aledaños, las casas que se inundaron, que no conocemos, porque la viñita obviamente llama la noción, pero qué pasó con las casas, con los daños materiales, pero también con lo que significa para todas estas municipios, tres municipios, estar con el agua hurtada durante todo el día de ayer, y recién hasta hoy día en la mañana. Hay varios procesos que se alteran en la vida cotidiana de las personas. Sobre todo el comercio. Y yo me pregunto si la legislación permite hoy día que alguien se preocupe del usuario de usted, que tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Es bien complejo, porque existe. Usted no tiene la culpa. Claro, porque existe la superintendencia de servicios sanitarios, pero la superintendencia de servicios sanitarios, hasta lo que yo entiendo, las multas son, digamos, de la empresa. Si es que llega a tener una multa, la multa no llega al usuario. Es a beneficio del Estado. Claro, es a beneficio del Estado porque la superintendencia de servicios sanitarios representa al Estado de Chile. Claro. ¿Alguien le compensará a la gente? ¿Alguien le dirá, mire, usted estuvo un día sin agua, el comercio que no pudo abrir, porque no tienen agua para lavar los platos? Exacto. La señora del almacén que entrevistamos, como el supermercado que hay en la esquina. Y esos daños que provoca esta inundación los paga quién? Ah, por supuesto. Muy aprobable. ¿Con la viñeta que decíamos? ¿Con la viñeta? Creo que la viñeta los gastos los va a asumir Aguadandina. Que así debería ser. Bueno, es que debería ser, pero nadie ha dicho eso. Claro, porque tiene que presentar acciones judiciales. Ahora, si Aguadandina ha dicho que lo van a asumir por su propia cuenta y si en el comunicado dicen que lo lamentan, yo creo que implícitamente están reconociendo que la falta de inversión tiene que ver con ellos. Yo creo. Claro, pero no lo dicen al menos en el comunicado. A veces no hay para qué ser tan evidentes los comunicados. Es un trabajo ahí de comunicación. Es que por eso lo hacen. Que es un fin. Justamente lo hacen eso para evitar alguna suspicacia o para entregarle herramientas a personas o instituciones que eventualmente los puedan demandar. Fíjate que yo creo que es un error comunicacional como lo hacen. Porque la gente agradecería y se enojaría muchísimo menos. Obvio. Si es que fueran transparentes y dijeran, mira, sabés que más, aquí hubo una falta de mantenimiento porque era una inversión de tanta plata que no podemos asumir en este minuto por no sé qué o porque se priorizó otro sector o no se priorizó ninguno o no tengo idea pero la cuestión fuera más transparente. Porque tú con esto vas dilatando. Con esto vas ganando tiempo. Claro, porque además también si tú sales a decir fue una responsabilidad nuestra se te ponen en fila al tiro todo y ellos lo que tienen que hacer es empezar a frenar si es parte de las labores de comunicación de la empresa. Yo me pregunto también, Iván, ¿esto es una advertencia de algo que no se ha venido trabajando en la zona? O sea, si esto ocurrió ahí ¿podría llegar a ocurrir a otro lado? ¿O en otro lugar de Santiago donde no ha habido la suficiente inversión para mantener en el estado conveniente de acuerdo a la explosión demográfica de estos rincones el flujo de agua? Y dicho eso, y dicho eso, ¿hay contratos que obligan a las empresas privatizadas a mantener ciertos estándares? Sí, fue. Pero me pregunto, ¿el contrato lo exige? Bueno, se supone que sí. ¿Demandará un nivel de inversiones adecuado? ¿Exigirá que si en este lugar viven 100 y ahora van a ir 500 usted tiene que meterle? ¿Eso estará ahí? Bueno, ese reclamo se ha hecho varias veces que se supone que sí y muchas veces... Hay contrato. Pero hay una cosa que puede ser una venta. Imagínate lo que pasa que nada que ver, estoy poniendo un ejemplo de nada que ver y que no tiene nada que ver aguas andinas, pero en Maipú, por ejemplo, todos los problemas que han tenido de agua en Maipú y las filtraciones en distintas calles producto de la falta de mantenimiento. Y ahí está el problema. O sea, ¿hay alguna legislación que diga que cada tantos años hay que renovar? Uno cada tantos años renueva sus cosas en su hogar. Sí, claro. Pero las empresas renuevan cada tantos años las cañerías, los ductos, en fin. Porque, fíjate, hay una cosa que está de la mano con esto. Y es cuando construyen todo lo que es alcantarillado va a los sistemas antiguos y no son al moderno. Recordemos lo que pasó hace un par de años atrás en el departamental que se inundaban aguas de alcantarillía todo el sector porque no habían hecho una obra nueva, sino que lo tiraban. Todo eso que no corresponde dejarlo justamente en el sector de los canales sino que hacer otra construcción y por algo se inundó. Eso no pasa en Santiago Antiguo. Y tengo entendido de que estas cañerías o este ducto de agua tiene muchos años. Y además las empresas hay que recordar que las empresas sanitarias fueron privatizadas, pero no solo eso, sino que ese no es el problema, digamos. El tema es que tú como usuario no tienes alternativas, por lo tanto son monopolios. Entonces, tú no tienes la opción de decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a abrir esta llave por la empresa A, no, voy a cerrarla, voy a abrir esta porque me la ofrece la empresa B. No, tienes solo una alternativa. Y ese es uno de los grandes problemas. y tú cuando renuevas las concesiones, cuando hay renovación de concesiones, estas cosas tienen que estar y a mí no me cabe la menor duda que están. El problema es que no se cumplen. Que él hace cumplir. Es que eso, se supone que cuando se dan estos espacios de monopolios controlados, el Estado pone a una institución que tiene que controlar a esta otra empresa. Tiene que fiscalizar. ¿Cuál es el problema? Y esto ocurre en otros ámbitos, por ejemplo, en previsiones, que muchas veces el que tiene que controlar trabajó antes de las empresas. Por supuesto. Por lo tanto, se conocen y uno diría, no tengo por qué desconfiar de la persona, pero no había otra persona, alguien que lo haya trabajado en esa empresa. Dicho de otra manera, si hay, y perdón por decirlo, pero si hay un superintendente o una superintendente de algún área que trabajó, que fue gerente de alguna empresa sanitaria, por ejemplo, y lo ponen de superintendente de servicio sanitario, hizo muy bien la pega para la empresa y muy mal para los clientes. Esa es una respuesta. Yo no sé si por algo te nombra, o viceversa, ¿verdad? Pero uno esperaría que una persona que conoce el rubro y que puede ser ética y fiscalizar y que sabe perfectamente cómo funciona la empresa, uno esperaría que los señales que se mandan. De nuevo quedamos trancados en un asunto que es de mucha relevancia en Chile, que las superintendencias no tienen dientes, las superintendencias no son realmente entes fiscalizadores, porque si lo fueran, las cosas funcionarían distintas y eso está establecido por ley. Entonces, las empresas tienen harto poder, digamos, y tal vez demasiado poder frente a un Estado que le dice, usted se hace cargo, usted invierte, usted le entrega el servicio, pero la pregunta clave es, ok, pero ¿quién se encarga que esa empresa cumpla? Porque el cliente, todo lo que nosotros estamos hablando acá, los vecinos de Independencia, Recoleta, Conchalí, Renca, deben decir, bueno, ¿y qué nos responde a nosotros? Y ¿sabes lo que me pasa? Es que efectivamente debería eso funcionar muy bien porque estamos hablando de un servicio básico. Por supuesto. No estamos hablando de cualquier cosa, de algo esencial para cualquier familia. Entonces, tiene que funcionar bien. Tengo aquí lo que dijo la superintendencia, por lo menos que aparece en las informaciones, en las noticias, que dice así, la máxima institución fiscalizadora de la distribución de agua dio a conocer un texto sobre la situación, comillas. La superintendencia de servicios sanitarios se encuentra monitoreando las medidas de mitigación adoptadas por Aguas Andinas desde el inicio de la emergencia producida tras la rotura de matriz, es decir, lo que decía Aguas Andinas que tenían camiones entregando agua. El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, que quizás lo podríamos contactar a Jorge Rivas como superintendente de servicios sanitarios, a ver si quiere hablar con nosotros a esta hora, informó que podrían verse 60.000 familias en el polígono de corte. Desde el inicio de la situación precisaron que la institución se instruyó a la concesionaria a desplegar su protocolo de emergencia para la entrega de agua a través de medios alternativos. ¿Sabes qué sería? Bueno hablar con Jorge Rivas, superintendente de servicios sanitarios, para que nos explique cómo funciona y cuál es el rango de acción que tienen ellos como institución ante una situación como esta, porque cuando hablamos de 60.000 familias, estamos hablando de mucha gente y a veces nos quedamos en Chile en la cifra, en el Excel, tenemos Excelentitis, todo lo que entra en una plantilla Excel, ahí está la información. Pero nadie se preocupa del drama diario de cada una de esas personas, de las personas enfermas que no tenían acceso a una salubridad, de aquellos que tenían que bañarse porque tenían que ir a la pega y no lo podían hacer. Pitu, vamos contigo. Sí, estamos con Cristian Fuenzalía, que es encargado de logística de acá de la iglesia de la viñita, porque obviamente, como lo decía la Mari, esto despierta preocupaciones, parte del patrimonio y el día de ayer se vio bastante dañado. Primero, Cristian, preguntarte en qué estado, cuáles fueron los principales daños que sufrió esta iglesia. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Mira, los daños principalmente en la infraestructura, hola, ¿qué tal? La madera, la madera, porque la madera es muy antiquísima, data como de dos siglos. Entonces, el agua entró con mucha fuerza, la inundación fue total y hoy día hay que esperar el secado. Si ustedes pueden ver, tenemos las puertas abiertas de la iglesia, todo para que el secado sea en forma natural, porque no se puede aplicar un calor, me imagino. Claro, no, porque se saldría. Ayer, de hecho, iban a aplicar calor, porque eso hubiera sido el error más grande, porque la madera se hincha. Entonces, esta madera, como es antigua, hay que esperar que se seque en forma natural el secado. Entonces, y esto va a durar más o menos como unos seis meses, todo el proceso de restauración, hay que ver cómo están abajo los cimientos también de la madera y, bueno, y esperar que sea en el corto plazo y no tanto tiempo como se conversó ayer con la gente de Aguandina y Monumentos Nacionales. Eso, eso mismo te quería preguntar, Cristian, ¿cuál fue la conversación que tuvieron con Aguas Andina y si Aguas Andina va a responder por los daños económicos y de reparación y restauración que necesite el Santuario La Viñita? Sí, bueno, de hecho, Aguandina se va a hacer responsable de los daños, pero hay que hacer una evaluación ahora de cómo quedó el estado de la madera. De hecho, Monumentos Nacionales fue específico en decir que acá no se puede intervenir hasta que ellos no den la autorización. Como en Monumentos Nacional no se puede tocar absolutamente nada. Entonces, la idea de ellos es poder ya, yo creo que las próximas semanas ellos van a sacar algunos trozos de madera y van a ver cómo está el estado por debajo del, digamos, del cimiento, ¿ya? y ahí ellos van a evaluar si se puede ya trabajar y ver qué forma vamos a recuperar la madera. Porque, bueno, como ustedes pueden ver, hoy día tenemos todas las puertas, los accesos abiertos para que en forma natural vaya secando. Lo bueno de todo esto es que fue en verano, si esto hubiera sido el invierno, hubiera sido caótico. Pero estamos en verano y confiamos en la vida y que esto se va a secar y vamos a tratar de que esta iglesia esté lo más pronto posible, abierta al público, a la gente, además que es un matrimonio nacional maravilloso que data del año 1545, o sea, no es menor. Cristian, Pitu, perdón, Cristian nos escucha, ¿verdad? Sí. Sí, a propósito, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, a propósito de la pregunta que te hacía la Mari. Buenos días. Específicamente, si nos puedes contar cómo fue ese contacto con las personas de Aguas Andinas, ¿se acercó en algún ejecutivo? ¿Fue por teléfono? ¿Y qué les dijeron? Tenemos que evaluar, evalúen ustedes, digamos, ¿cómo es el procedimiento para lo que significa cubrir los gastos de los daños? Mira, ayer hubo una reunión acá en la fundación, vino gente de Aguas Andinas, también tuvo gente del Museo Nacional, Intendencia, fue una reunión muy amena, pero como te explicaba, esto está en proceso, Monumentos Nacionales va a hacer una evaluación posterior de que se limpie un poquito la iglesia y ya a partir de ese momento se va a evaluar el costo que implica arreglar todo este sector de la iglesia, todo el piso. Y hacer Monumentos Nacionales, Cristian, entiendo... Hay buena disposición. Sí, entiendo y corrígeme si me equivoco, pero hay un, digamos, hay un proceso por decirlo de alguna manera un tanto más más lento, si se quiere, con más burocracia de por medio que si fuera, por ejemplo, no sé, una casa o un edificio. Entiendo que eso relenta un poquito el proceso, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Al ser Monumento Nacional no se puede hacer un trabajo como si estuviéramos en el hogar, en un edificio. Es más lento el proceso, hay que evaluar el daño que se provocó en el piso, los cimientos, o sea, es un proceso muy lento, no es llegar y decir, ya, ok, demos, no. Y eso es lo que lamentablemente nosotros como, bueno, como feligreses, cristianos, creyentes, nos va a complicar. Dicen que son aproximadamente seis meses más o menos que la iglesia va a estar cerrada. Pero esperamos nosotros que sea, ojalá, en el menos corto tiempo. Pero bueno, eso va a depender ya de ello y luego del proceso del trabajo que se realice. Bueno, muchas gracias, Cristian. Nos alegramos que por lo menos Agua Andina va a responder, vamos a quedar muy atentos y a ver si, Pitu, puedes hablar un poquito con los vecinos de este tema para ver cómo se han visto afectados también. Seguimos muy pendientes de esto, pero vamos a otro sector de la capital. Exactamente.